Hola, hola a todos futboleros, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Argentinos en Europa, este canal en el que dos argentinos reaccionan al fútbol de España, y más precisamente en el día de hoy, una reacción muy esperada por muchos, y quizás por otros un poco sorprendidos. Pero vamos a continuar por esta fila y por este hilo de los jugadores elegantes. Estábamos con Juan Carlos Valerón, con el flaquito Valerón, que hicimos el video en traje, y bueno, y hoy como es tan bien elegante, me vine con una chomba. ¿Y por qué? Porque se viene la reacción a Javi de Pedro, el enganche de la Real Sociedad que la rompió en su momento entre 1999 y 2004, cuando fue internacional, y que la rompió en la Real Sociedad, y sin dudas era muy vistoso en ese momento. Y ahora también, ahora que lo vamos a analizar, vamos a ver por qué era tan vistoso. Pero elegancia, técnica, categoría, jerarquía, todas esas palabras que calificaban a Valerón, bueno, también lo califican a Javi de Pedro. Dos futbolistas muy vistosos, y por supuesto, hoy nos tocaba él. Así que los invito a que se suscriban todos ahí en el primer, donde dice el botón suscribirse, o bueno, se suscriben ahí y activan la campanita. Y como no, también me gustaría que vayan al primer comentario fijado, que va a estar mi canal en el que subo historias, y van a poder disfrutar de la historia de Javi de Pedro, por supuesto, que la voy a subir, si no está subida, la voy a subir próximamente en estos días. Así que los invito a que vayan abajo y que se suscriban, claro que sí. Así que ahora sí, si les parece, vamos a darle play al video de Javi de Pedro. Un crack, un diferente, un distinto. Ahí lo vemos, con la número 10. Tenía el número 10 la Real Sociedad. Defendió a los colores de España. Miren cómo defendía a los colores de España. Miren cómo defendía a la pelota, mejor dicho. Y recuperaba también, por si quedaba alguna duda. Ahí está, recupera la pelota. Pase en profundidad, brillante, brillantísimo. Se ensucia un poco ahí, sí, se ensucia un poco ahí, porque toca la pelota al defensor. Pero cómo leyó ese pase, no tiene nombre. Porque lo tira adelante tapado por un jugador. Esos pases son milimétricos, como este. No, 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 no. No puede ser. Son milimétricos. Estos dos pases son los que vi antes de ver el video completo, obviamente no lo vi. Pero quería ver los primeros dos. Y no, dejate de joder. Y este pateó desde la casa, más o menos. Qué lindo gol de tiro libre. Y este también pateando desde la casa. De mitad de cancha pateó. A ver, córner de Javier Pedro. Asistencia, ¿no? ¿Qué carajo? Dejate de joder, boludo. Dejate de joder. ¿Cómo va a meter ese gol? No, 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 no. No, 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 no. Tengo ganas de irme, eh. Tengo ganas de llorar por no haberlo visto a Javier Pedro jugar al fútbol. Qué lindo, qué lindo gol. Mirá qué fuerte que le agarró. Los penales, si había que patearlos bien, también los pateaba bien. Mirá qué bien que lo pateó ahí abajo. Un costado fuerte, nada que hacer. A ver, ese centrito. Y sí. Y sí, está bien. Gran asistencia. Fue asistencia, si no me equivoco, ¿no? El 10 es este de acá, el de izquierda. Buena asistencia, buen pase al medio. Qué visión y qué panorama tenía en la cabeza este muchacho, eh. Pisala. Oh, y pisala algo. Pisate algo, Javi. Ay, salí entre dos. Y encima asistí, si tenés ganas, eh. Anda a cagar la concha, la lora. Mirá lo bien que juega. Que jugaba, mejor dicho. Me hubiese encantado verlo, como les digo, en vivo y en directo. Qué lindo. Ay, qué linda volea. Lástima que se desvió, pero la agarró muy bien. Cuando la agarra tan bien, te das cuenta. Vos viste el amague que acabó de tirar ahí. No existe ese amague hoy en día. No existe. Centro, también, por supuesto. Asistencia de centro. Ya lo vimos al principio. Es Javi Alonso ese, ¿no? Es Javi Alonso, mirá. Qué grande, Javi Alonso. Otro categórico más. ¿Qué se supone que tengo que analizar sobre esto? ¿Qué tengo que decir sobre este gol? La agarró de lleno. Desde tres cuartos de cancha. Por el piso, encima. Por el piso. Y se la colgó de un palo. Dejate de joder. No, no, no. Impresionante lo que definía, eh. Impresionante Javi de Pedro, loco, la verdad. No sé si tenía algún apodo, pero yo le diría al mago, eh. El mago, no puede ser. No puede ser la categoría. Mirá, mirá, dejate de joder. El primer palo le mete el gol. Le patea el primer palo y se lo mete. Son distintos. Estos chabones eran distintos, mejor dicho. Ah, se lo tragó un poquitito el arquero, pero hay que decir que iba de sobrepique, eh. Pero fue al primer palo, o sea. Es muy difícil meter un gol en el primer palo y Javi lo hacía. Y las asistencias en profundidad, pasen en profundidad adelante, para mí eran su máxima virtud. Porque lo que estamos viendo ahora en estas reacciones, en estas mejores jugadas, digo, siempre iba adelante la pelota. Siempre, un paso adelantado iba Javi de Pedro siempre. Un paso adelantado. Golazo ahí de penal, eh. Y el tiro libre, que ya lo vimos. Después pateando afuera del área también. Es mucha información de una, loco. No hay mucha repetición. Este ya lo vimos también. Ah, y están como rebobinando. Gran asistencia. Otra vez. Qué zurda mágica, eh. Qué zurda majestuosa. Zurda única, loco. Donde ponía el ojo, ponía la pelota. Este gol es un golazo. No tiene nombre el gol que acabo de meter ahí. Me encantan estos futbolistas, loco. Me gustaría, futboleros, que vayan todos abajo a los comentarios y me dejen futbolistas que más les gustan, para que reaccionemos acá y analicemos, que sean elegantes. Que sean elegantes como este señor Javi de Pedro. Por supuesto, lo pueden dejar abajo en los comentarios. Y como no, ya que están ahí, se me suscriben y activan la campanita para no perderse ninguno de todos los videos. Ahora sí, un abrazo a todos, los queremos mucho y, como no, los esperamos mañana en un nuevo video acá en Argentinos en Europa. Un abrazo a todos y chau chau.